Oye, miren, tiene el ojo chiquitito. Y la oreja bien grande, es bien bonito. Tiene el cuerpo como de algodón. Gaby, te lo regalamos. Parece que tuviera sueño. Apenas mueve la patita. Gaby, hazlo dormir. Yo tengo un amigo y es mi regalón. Tiene ojos chiquitos y piel de algodón. Mi amigo es muy bueno y muy guetón. También me escojito y es muy lejón. Yo tengo un amigo y un nombre negro. Un nombre secreto. Cambiamos los dos. Yo tengo un perrito y es mi regalón. Que nunca te vayas, perrito de Juan. Que nunca te vayas, perrito de Juan. Miren, te lo de mío. ¡Shh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!